¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema un poco triste, sí, pero que la verdad creo que es muy interesante, ya que así es, como están viendo, hablaremos de lo que para mí sería el final perfecto de Kimetsu no Yaiba. Como ya muchos sabrán, se acaba de confirmar que para mayo tendremos el final de Kimetsu no Yaiba, y es por eso que traigo este video tratando de abordar los principales temas o eventos que deben de aparecer en este final para que terminemos de una forma bastante digna esta gran historia. Pero lo interesante es que ustedes también pueden dejarme en los comentarios qué eventos les gustaría que ocurriera en este final, en estos últimos capítulos del manga, para que así la culminación sea lo que esperamos. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el punto número uno y el que principalmente debe ser aclarado es el lirio de la araña azul. Así es, este lirio se ha planteado como uno de los misterios más grandes en la historia de Kimetsu no Yaiba, y hasta el momento no sabemos realmente a qué se refiere cuando hablamos de este extraño lirio. La información que se nos dio en un principio es que gracias a este lirio se creó la medicina para transformar a Musan en demonio, a partir de un desconocido doctor que la verdad no sabemos de dónde consiguió este lirio. Para posteriormente Musan dedicarse junto a sus demonios a buscar la ubicación del lirio de la araña azul, pero sin tener ningún éxito. Claro que con la aparición de Nezuko y su habilidad de resistir al sol, pues básicamente Musan olvidó el objetivo principal, que era el lirio de la araña azul, y desde ese punto prácticamente no se ha vuelto a mencionar. Pero aún así, el lirio de la araña azul es esencial en la historia, y de una u otra forma se nos debe revelar la ubicación de este lirio, de dónde se consiguió y cuál es el potencial de esta medicina. Creo que es algo que sí o sí nos deben demostrar, o si no la historia va a quedar terriblemente inconclusa. Y bueno, ahora pasamos al punto 2, que también es muy importante en la explicación de todos estos misterios, y me refiero específicamente a la marca del cazador de demonios que ha tenido tanto Yorishi como Tanjiro y demás cazadores. La verdad es que también necesitamos una explicación al respecto de estas marcas, ya que proponen varios problemas o situaciones a resolver en la trama. Primeramente sabemos que Yorishi nació prácticamente con esta marca, pero aún no se nos revela cuál es el origen de la misma, o cuál es el propósito que tienen estas extrañas marcas. Uno de los puntos vitales en cuanto a la aparición de las marcas también es ese límite que se establece de la vida, ya que sabemos que aquellos que obtuvieron las marcas, irremediablemente morirán a los 25 años. Por lo cual, si esto terminara así sería prácticamente una sentencia de muerte para aquellos que lograron sobrevivir, pero también despertaron las marcas. Estoy hablando más específicamente de Tanjiro, Giyu y Sanemias. Así es estos tres, si no se arregla de alguna forma lo de las marcas, morirán a los 25 años aproximadamente, y esperemos que no ocurra así. Aunque claro, hay una solución que aún no se nos menciona, ya que sabemos que Yorishi fue capaz de sobrevivir después de los 25 años, incluso siendo poseedor de las marcas. Un aspecto que va a ser esencial y muy importante. De hecho, creo que la historia de Yorishi fácilmente la podrían relacionar con el hilo de la araña azul y las marcas, para así darnos una respuesta concreta de todo el misterio y cerrar esta trama de la mejor forma. Al menos eso es lo que yo esperaría, para que no dejemos tantas cosas al aire y sobre todo estos dos temas que son esenciales en Kimetsu no Yaiba. Así que por favor, resuélvanlos. Y bueno, ahora hablando un poco más de eventos específicos que nos gustaría ver en el final de Kimetsu no Yaiba. Hablemos primeramente del futuro de la corporación de cazadores de demonios. Como sabemos, y el mismo nombre lo dice, los cazadores de demonios se dedican a cazar demonios. Pero debido a la eliminación de Musan, es posible que todos los demonios también hayan desaparecido. Por lo cual, los cazadores de demonios simplemente van a perder su objetivo y tendrían que desintegrarse. Esto nos desembocaría a un escenario en el cual simplemente podríamos ver la felicidad de los personajes restantes viviendo sus vidas tranquilas. Es un buen final, no lo niego, pero también hay un escenario que me gustaría observar y aquí les hablaré un poco de esto. La posibilidad es que queden aún demonios rezagados, claro, ya sin tanto poder como Musan, pero aún así se siga requiriendo del poder de los cazadores de demonios para proteger a los humanos. Y es aquí donde veríamos varias promesas cumplidas finalmente, ya que tanto Tanjiro como Zenitsu prometieron convertirse en pilares en algún momento. Y de hecho, en general, ver la nueva generación de pilares conformada por Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao. Y no sabemos, muchos quieren ver a Nezuko si es que lo llegara a ser. Pues creo que sería también un cierre ideal, ya que me enseñaron una imagen que la verdad me gustó mucho. En donde vemos a esta nueva generación de pilares arrodillados ante Kiri Yebuyashiki, el nuevo patrón. Y creo que también sería una escena de cierre bastante épica y muy genial. Y díganme ustedes su opinión en los comentarios. Y bueno, ahora pasamos con otro de los escenarios más pedidos. Y yo creo que, bueno, la mayoría está esperando esto en el final de Kimetsu no Yaiba. Y es la consumación de varios chips que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Y creo que es esencial también que al menos nos den uno de estos. Pero bueno, comenzamos analizando uno de los chips que, la verdad, esta escena a mí me encantaría verla personalmente. Y es el iguro por Mitsuri del futuro. Como sabemos, pues ambos personajes fallecieron, pero sus palabras finales fueron que la siguiente vida se reencontrarían y ahora sí podrían estar juntos para siempre. Y de hecho esto es algo que me gustaría mucho ver. Tal vez a un iguro y Mitsuri pequeños, como lo podemos ver en la imagen, reencontrándose nuevamente y demostrándose su amor. Creo que esto se convertiría en una escena memorable y de verdad sería fanservice, pero estaría muy genial. Y ahora pasemos con los chips de los personajes que afortunadamente sí quedaron con vida. Y uno de ellos es el Nezuko por Zenitsu. De hecho en el directo me comentaron mucho que un final adecuado o que les gustaría ver sería la boda de Nezuko por Zenitsu, ya que sería un gran momento. Y de hecho sí ver la consumación del chip que tanto ha venido trabajando en más que nada Zenitsu. Aunque yo creo que Nezuko tarde o temprano lo aceptaría. Ya que Zenitsu es insistente y además que ha demostrado en múltiples ocasiones que realmente quiere a Nezuko. Y probablemente tenga la aprobación de Tanjiro, así que es posible que se llegue a consumar este chip. De hecho aquí les dejamos una imagen bastante interesante de lo que podría ser el Nezuko por Zenitsu. Ya con sus dos pequeños ahí, díganme qué les parece esta imagen desarrollada específicamente por Leish. Bueno, dejen sus comentarios al respecto. Y qué les parece ver a estos dos juntos. De hecho algunos lo apoyan, algunos no. Y bueno, pasamos con otro de los chips más importantes que sería el Tanjiro por Kanao. Aquí hay opiniones variadas ya que algunos argumentan que el Tanjiro por Kanao sería demasiado forzado. Ya que no ha estado respaldado a lo largo de la historia tal como el Nezuko por Zenitsu. Ya que este sí se ha visto un poco más de interacción. Pero de hecho yo creo que de parte de Kanao se ha visto suficiente para demostrar el amor que siente por Tanjiro. De hecho hemos visto el cambio de actitud que Tanjiro generó en ella. Además del sacrificio final que realizó por Tanjiro. Y yo creo que este sacrificio, este hecho también afectará en gran medida a Tanjiro. De saber que ella prácticamente arriesgó su vida por salvarlo. Y yo pienso que desde este punto también Tanjiro podría tomarla más en cuenta. Acepto que un chip actualmente sería demasiado forzado. Pero a futuro yo creo que la relación podría desarrollarse. Y más que nada esto lo veo en un time skip. Que estos dos podrían llegar a formar una pareja. Y creo que si el escenario es claro ¿no? Mostrarnos años después lo que ocurrió con estos dos. Y creo que la base principal de estos personajes es verlos con hijos. Y sobre todo a Tanjiro cumpliendo algunas de las promesas. Como enseñar la danza del dios del fuego a sus hijos. Además de pasar los aretes. Sé que muchos dicen que ya no es necesario. Debido a que ya no existirían demonios. Y ya no existe Musan. Pero sería simplemente por costumbre o tradición de los Kamado. Pasar tanto la danza como los aretes. Y yo creo que también sería un final espectacular. Ver a un pequeño hijo de Tanjiro y Kanao. Bailando la danza del dios del fuego. Sería épico a mi parecer. Y bueno también aquí les mostramos una imagen. De lo que podría ser esta pareja en un futuro. Ya que sabemos que los Kamado se distinguen. Por prácticamente tener muchos hijos. Entonces le pusimos cuatro mínimamente. Aunque todavía están jóvenes. Entonces no sabemos cuántos hijos podrían tener. Pero ya sabemos los Kamado tienen esta reputación. Y por eso pudieron mantener su linaje. Y creo que también este final sería muy bueno. Por parte del Tanjiro por Kanao. Y como dije. Ver a sus futuros hijos. Ahora hablando un poco más de Inosuke. La mayoría lo chipea con Aoi. Pero honestamente yo creo que el perfil de Inosuke. No cumple con las expectativas de tener un chip. Este si lo veo mucho más forzado que los anteriores. Ya que Inosuke en ningún momento ha mostrado interés por este aspecto. De hecho Inosuke yo lo veo más como un ermitaño. Alguien que vive en la montaña. Si aún se mantuvieron los pilares. Pues también lo vería como el pilar más poderoso. Alguien que entrena a los futuros pilares. Dependiendo si los cazadores siguieran existiendo. Entonces algo así lo veo como un veterano. Aunque claro si tener reuniones con sus amigos. Eso sería esencial. Porque sabemos que también Inosuke se ha ido desarrollando con el paso de la historia. Y actualmente le importan demasiado sus compañeros. Y sería épico verlo conviviendo con sus sobrinos o algo así. Al tío Inosuke. Y bueno ahora si terminamos con algo que muchos estuvieron proponiendo. Ya que como habíamos mencionado. Giyu y Sanemi fueron los únicos pilares que sobrevivieron en la batalla final. Entonces pues algo que quedó pendiente entre estos dos personajes. Y sería lindo de ver. Es a ambos comiendo oagi. Ya que era una visión que tenía Giyu al respecto. De invitar a Sanemi a comerlo. Entonces creo que también sería un escenario digno de ver. Para estos dos personajes. Y darle un cierre bastante lindo a la situación. Y bueno básicamente estos son los escenarios esenciales. Que me gustaría ver en el final de Kimetsu no Yaiba. No lo sé ustedes déjenme en los comentarios. Que les gustaría ver en el final. Y si es que no lo llegan a mostrar. Al parecer la quinta luna superior suplente. Ya no la veremos. Que lástima. Podemos confirmar que Musa no sabe contar. Aunque si lo explicaran también para mí sería muy genial. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Que comenten que esperan del final. Y bueno ahora si. Sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete!